Sánchez será el encargado de realizar el primer penal Así va, atajó el arquero, amigo del fútbol, enorme, magnífico, el arquero ataja el penal Estupendo el arquero, le adivinó la intención y mostró unos reflejos impresionantes Suárez se prepara para darle desde los 12 pasos ¡Tiró! ¡Atajó! 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 ¡La pelota es del arquero! Ahí está el encargado del segundo penal ¡Gol! Así se patea un penal, señores Cavani se prepara para patear el segundo penal Manejó la presión y lo ejecutó muy bien Hasta ahora nadie erró Mena se adelanta para patear el tercer penal ¡Tiró! ¡Atajó el arquero! Todo es del arquero Se queda con la pelota el número uno Allí se va preparando para la tercera ejecución ¡Tiró al arco! ¡All! ¡Excelente! Definición excelsa Exquisita Definición del ejecutante Chile busca el empate en esta definición Allí va y adelanta ¡Gol! El arquero para un costado La pelota al otro Vamos por el cuarto penal Larga carrera ¡Tiró! ¡Gol! El arquero a un costado La pelota al otro Gran definición Chile está obligado a convertir O se termina esta historia Chile tiene que meter este penal Para seguir en carrera Allí va y adelanta Obligado a marcar ¡Gol! Con el alma lo grita Con el corazón Sigue con vida Tiene la definición en sus manos Mejor dicho en su pie Arias Tiene a Cantajar este penal Para seguir en carrera Deliran los hinchas No hay más tiempo Señoras, señores Final del partido Hicieron un gran partido Hasta que llegaron los penales En los penales Se fueron a casa Hicieron un gran esfuerzo Durante todo el partido Pero Hicieron un gran partido Gracias.